Hola, muy buenas tardes. Hoy es 8 de mayo, 8 de mayo 2021. Nos encontramos en Cali, capital de la resistencia. Cali, Colombia, Suramérica. Hoy estamos completando 11 días desde el 28 de abril en un paro nacional indefinido, protestando contra el gobierno de Duque, un gobierno mentiroso, un gobierno asesino, infame, genocida, que ha cobrado la muerte de 30 personas en este paro. Aquí nos encontramos en uno de los sitios emblemáticos de la resistencia, el famoso puerto de la resistencia, anteriormente conocido como Puerto Rellena. Hoy hemos renombrado con el nombre de Puerto de la Resistencia. Estamos desde esta mañana en todas las calles de la ciudad, salieron marchas desde todos los otros puntos de resistencia hacia este sitio y estamos desarrollando un concierto cultural que le hemos denominado el concierto de las madres y las comadres por la vida de nuestros hijos, la vida de todos los que han sido asesinados en estos 50 años de lucha violenta en este país. Quiero agradecer este momento para desde este punto simbólico de lucha permanente, darle un saludo cariñoso, un saludo de agradecimiento a todos las manifestaciones que en el planeta han hecho un apoyo en solidaridad con Cali. Nos llena la sangre, nos hierve la sangre, nos llena de mucha motivación cuando escuchamos la consigna Cali, Amigo, todo el planeta está contigo. Cuando cantan en Nueva York, cuando cantan en Chile, cuando cantan en Panamá, en toda Latinoamérica, cuando cantan desde el Ojo Mundo, desde España, el País Vasco, Pamplona, Victoria, San Sebastián, cuando cantan en los Países Bajos, donde está la Corte Internacional de los Derechos Humanos, cuando cantan en Inglaterra, cuando cantan en Francia, bueno en fin, en todos los planetas, en todos los lugares de este planeta, muchas gracias por ese apoyo de solidaridad. Aquí estamos, en este momento estamos aquí desarrollando un acto cultural, hemos denominado el concierto de las madres y las comadres y como pueden ver, esto es una protesta legítima, constitucional, pacífica, jóvenes desarmados, trabajadores, indígenas, mujeres, desde aquí un abrazo, un abrazo grande, grande y un millón grande gracias por ese apoyo internacional. Chao.